Muchas personas se han preguntado por qué estamos haciendo tanto hincapié en lo que está pasando en los Estados Unidos con este ataque al Capitolio. Y yo creo que la síntesis de la explicación del por qué lo estamos haciendo la da el día de ayer el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, porque dice La erupción violenta en el Capitolio en los Estados Unidos es un ataque a la democracia y una advertencia de lo que pudiera pasar en México, dice Córdoba durante una conferencia que se llamó Los retos de la democracia mexicana dictada a distancia. Córdoba dice que la polarización de las sociedades como lo que está polarizándose la sociedad mexicana pudiera representar en el futuro una actitud irresponsable que desataría situaciones violentas como la vivida en Washington. Es una advertencia que me parece clara, contundente, de que a la democracia se le cuida o la democracia se nos puede agotar, se nos puede esfumar entre las manos. Pues yo pienso que te lo digo, Juan, para que lo escuches, AMLO, ¿no?